Es la final, gente. Muchísimo amor, muchísimo ruido, muchos corazones, mucho fuego, mucha mierda a los dos participantes, que eso es algo bueno aquí, no sé si en todos lados. Así que empezamos en 3, 2, 1, tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hum, no, no! ¡Tiempo! El suyo ¿Qué es? Quiero que todos queríben X en el comentario de ahí Hacemos el video ¡Nos vemos en el vídeo ¡Gracias! ¡Tiempo!